Hola, soy Reinau de OrderFlowTrader.com. Hoy quiero compartir contigo una muy buena oportunidad para conseguir una plataforma profesional de forma gratuita. Inseguido te voy a explicar por qué es una muy buena oportunidad y cómo tú puedes beneficiar de esta oportunidad. Entonces que lo pongas mucha atención a lo que voy a explicar en los próximos minutos. Eso podría cambiar tu forma de ver el trading. Ahora vamos a reflexionar un poco. Me podrías preguntar si es importante operar con una plataforma de trading profesional. Me podrías decir que posiblemente la estrategia es más importante o que mis aptitudes como trader son más importantes. Pues es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. La primera cosa que debemos de considerar es que el trading es un juego de suma cero. Significa que si tú ganas, otro pierde. O si tú pierdes, otro gana. O sea que el trading es una competencia. Entonces mientras mejor preparación tienes, más probabilidad tienes de llegar al éxito. Que tengas en mente que el trading es una actividad muy competitiva. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Quién va a ganar la carrera? ¿Un BMW 310 o una Fórmula 1? Una carrera así no sería muy leal, pues el trading es igual. No todos los traders tienen las mismas herramientas. Una pregunta importante es cómo llegar a la consistencia en el trading. Todos están en el mercado para conseguir dinero, pero ¿cómo se puede lograr esta meta? Debes de tener una buena estrategia, obvio, pero la estrategia solo es una parte pequeña del juego. Además debes de tener una ventaja en el mercado. Hay varias formas de lograr tener una ventaja en el mercado y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otro punto importante es la psicología. Tú puedes dar la misma estrategia a diez personas. Unos van a ganar dinero, otros van a perder dinero y otros van a terminar breakeven. La diferencia no es la estrategia porque todos tienen la misma estrategia. La diferencia va a ser la persona, su psicología. Muchos traders pequeños se olvidan de la psicología o no saben la importancia de la psicología. Pero podríamos decir que el trading es 80% psicología. Entonces en realidad es un aspecto muy importante del trading. Puede ser más importante que la estrategia. El último punto es la práctica. El trading es como un deporte. No puedes hacer un curso y llegar a ser un trader profesional. Eso es imposible. Tú debes de practicar muchísimo para llegar al más alto nivel en el trading. Eso es como un deportista de alto nivel. Un jugador de primera liga está practicando, practicando, entrenando, entrenando. Sin descansar. Pues en el trading es igual. Tú debes practicar, practicar, practicar. Es lo que te va a ayudar para tener mejores resultados. Hemos dicho que era necesario tener una ventaja en el mercado. Pero ¿cómo podemos conseguir esta ventaja? Pues hay varias formas de hacerlo. Puedes tener acceso a información privilegiada. Puede ser información de pago o una información confidencial. Lo que sea. Para tener una información que los demás no tienen. Puedes tener una forma específica de analizar el mercado. Puede ser por ejemplo el tipo de vela. Puedes usar velas de tics. Puedes usar velas de rangos. Puedes usar velas de rango. Lo que sea. Pero tener una forma específica de analizar el mercado que te puede dar una ventaja. También puede ser de usar un indicador específico que te va a dar una información y una ventaja en el mercado. Y por fin, también puedes tener una capacidad personal específica en el trading. Es lo que hemos mencionado. Que con la práctica. Tú puedes progresar y llegar a un alto nivel en el trading. Entonces no todos son iguales. No todos tienen el mismo nivel de entrenamiento. No todos tienen la misma experiencia en el trading. Tener una muy buena capacidad mental te puede ayudar muchísimo para ser un trader consistente. Tú quieres ganar dinero en el mercado. Y si sabes si el precio va a subir o bajar. Eso te podría ayudar muchísimo. Pero cómo se puede saber si el mercado va a subir o bajar. Eso es la pregunta de un millón. Pero la verdad que eso te podría ayudar muchísimo para llegar al éxito. Entonces una pregunta es ¿Por qué se mueve el mercado? Y la respuesta es el flujo de órdenes. Son las compras y ventas que mueven el precio. Eso es la teoría de la subasta. Son cosas que la mayoría de los traders pequeños no saben. Y a veces hasta profesionales no conocen bien este mecanismo de subasta. No entienden exactamente cómo funciona. Por ejemplo, hay profesionales que no entienden cuál es la diferencia entre una orden pasiva y una orden agresiva. Y las implicaciones que eso tiene en el movimiento del precio. Entonces, para entender por qué se mueve el mercado, es muy importante entender este mecanismo de flujo de órdenes. Otra pregunta importante es ¿Quién mueve el mercado? Pues la respuesta es que son los traders institucionales. Son los traders grandes que tienen la capacidad de mover el mercado. Un trader pequeño no tiene esta capacidad. Así que podemos decir que si analizas el flujo de órdenes y tienes capacidad de identificar cómo actúan los institucionales, pues vas a tener una ventaja en el mercado. Serás capaz de anticipar con probabilidad de qué lado el mercado se puede mover. Una cosa que debemos de tener pendiente es la diferencia que existe entre traders grandes y traders pequeños. La pregunta sería si el mercado está organizado de forma leal. El mercado es un juego de suma cero. Entonces es importante conocer bien la competencia. Vamos. Profesionales usan order flow. Pequeños traders no. Profesionales disponen de información privilegiada. Pequeños traders no. Profesionales tienen gastos reducidos para operar con el broker. Pequeños traders no. Contemplando eso, pues es obvio que la competencia no es leal. Y por eso son 95% de los traders pequeños que fallan en el trading. Eso es la explicación. Ahora te puedes preguntar qué puedes hacer para cambiar esta situación. Si el mercado no está organizado de forma leal, pues va a ser muy difícil para un trader pequeño conseguir dinero en el mercado. Lo que yo opino es que para cambiar esta situación deberías de usar las mismas herramientas de análisis que los profesionales más exitosos. O sea, usar order flow, flujo de órdenes, vivo app, footprint, perfil de volumen, cinta, libro de órdenes. Deberías de disponer de estas herramientas y usar una u la otra, un conjunto de herramientas. Así podrás operar con las mismas armas que los mejores traders. Si quieres saber lo que significa ser un profesional de trading de alto nivel y todo lo que eso conlleva, pues te aconsejo visitar la web de SMB Capital. Empieza a mirar los videos gratuitos que ellos publican cada semana y ya sabrás. Entonces aquí te debo el enlace smbcap.com ¿Puede un trader pequeño acceder a las mismas herramientas que los profesionales? La respuesta es que ahora sí es posible. La mayoría de las plataformas profesionales cuestan cientos de dólares por mes, así que no cualquiera puede conseguirlas. Pero la buena noticia es que existe una plataforma profesional muy buena y que además ahora es gratis. Se trata de NinjaTrader8. NinjaTrader8 es una plataforma profesional reconocida. Esta plataforma permite además acceder a Orderflow. Y la plataforma es 100% gratuita. Puedes empezar con el indicador ITC Footprint Plus para dibujar el Orderflow con NinjaTrader8. Vas a tener con Footprint, perfil de volumen, imbalance y volumen delta. Por un tiempo limitado puedes conseguir el indicador ITC Footprint Plus por tan solo 247 dólares. Un solo pago. Ninguna suscripción mensual. Aquí te enseño cómo se ve la plataforma con el indicador. Aquí en el centro tenemos velas de rango 10 con el bid y ask con la cantidad de contratos que se ejecutaron por nivel de precio. Los colores rojos y verdes son imbalance. Abajo tienes un panel de estadística que se puede personalizar. Por ejemplo aquí tú puedes ver una diferencia y el tipo de diferencia para cada vela. En el lado izquierdo tenemos el perfil de volumen con los niveles más importantes. VAL, POC, VAH. Si no tienes la costumbre de trabajar con gráficas así, puede ser que te parece algo como chino. Pero relájate, eso es normal. Si tú no tienes la costumbre, es algo nuevo. Tú necesitas un tiempo para adaptarte a esta nueva forma de tradear. Y debes de tomar un tiempo para aprender los conceptos. Pero en realidad no es nada difícil. Solo es importante entender lo que representa cada vela, cada barra de volumen. En realidad nada, nada difícil. Aquí en la izquierda es otro indicador que es el indicador para leer la cinta. Entonces la cinta es la información más detallada que podemos tener del order flow. Aquí vemos todas las órdenes que se ejecutaron al mercado. Entonces aquí tenemos el tiempo, el precio, si fue una orden en el ask o en el bid, y el volumen. Entonces seguro que si tú no tienes la costumbre de estas gráficas, va a necesitar un poquito de trabajo de tu parte. Pero al final del camino, imposiblemente que tú vas a decir, ah pues valía la pena. Porque realmente el order flow, todas estas herramientas te dan una ventaja en el mercado. Y sin estas ventajas va a ser difícil llegar al éxito. Hoy tienes una oportunidad única de cambiar tu perspectiva en el trading. Si eres un trader pequeño y quieres propulsar tu carrera de trader a otro nivel, pues hoy es tu oportunidad. Puedes empezar a tradear con order flow y aprender el order flow paso a paso. Para eso, puedes comprar una licencia de por vida del indicador ITC Footprint Plus por un solo pago de 247 dólares. Un solo pago. Actúa ahora ya. Descarga la plataforma NinjaTrader 8 y empieza a operar gratis. Visita nuestra web y empieza con el indicador de order flow. Aquí te dejamos los enlaces. Ahora se termina este video. Te quiero dar las gracias por mirar este video hasta el final. Espero que te gustó el video, que fue algo útil. Puedes dar un like al video. También puedes suscribirte a nuestro canal para recibir los próximos videos donde vamos a explicar cómo se puede tradear con order flow. No dudes en compartir este video con tus compañeros de trading. Esta oportunidad les puede interesar también. Si quieres más información sobre todas las herramientas de order flow que tenemos, puedes mirar el video siguiente en español. Introducción a order flow trader. Aquí tienes el enlace. Para otra información puedes visitar nuestra web order flow-trader.com O puedes escribirnos por correo a contact.orderflow-trader.com No dudes en contactarnos si quieres más información sobre nuestros productos y servicios. Nuevamente te doy las gracias por mirar este video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.